Y yo no entiendo cómo le podían haber hecho esto. Angustiadas por la misteriosa muerte del soldado Enrique Román Martínez de 21 años de edad, su madre y su hermana sienten cómo su ausencia les hace pedazos el corazón. Porque ellos me prometieron que iban a cuidar a mi hijo y no lo han hecho, ni lo hicieron. Vivo, y ahora me lo están entregando muerto. Perdimos un hermano, un hijo y un amigo. Y duele. Enrique, quien era paracaidista y estaba a punto de cumplir cuatro años en el ejército, fue reportado como desaparecido por un grupo de amigos de la base militar Fort Bragg en Carolina del Norte el 22 de mayo. Mientras acampaban en el Parque Nacional Cape Lookout, días después, el 29 de mayo, su cuerpo fue encontrado desmembrado flotando en la isla Shackleford Banks. Su madre recuerda la última vez que habló con él. La muerte de Román Martínez fue clasificada como un homicidio y están investigando a los amigos que lo acompañaron ese día. El ejército le reiteró a la familia hoy que la investigación sigue activa y que llegarán hasta el fondo. Por ahora, la base militar está ofreciendo una recompensa de 25 mil dólares para quien ofrezca información fidedigna que ayude con el arresto de él o los sospechosos del asesinato de Enrique Román Martínez. En Los Ángeles, California, Salvador Durán. Primer Impacto. San Libertad de Salar Gracias por ver el video.